bueno mi gente continuamos con el contenido de talento sin sonido acuérdense siempre de suscribirse a nuestro youtube talento sin sonido en todos los segmentos que nosotros traemos cada jueves y también señores recuerden señores seguirnos en instagram como talento sin sonido en este momento venimos con un segmento unos meses esperados con nuestro hermano picante 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 siempre está montando juego no me venda así no me venda señores con nosotros el roble al natural mi gente muchísimas gracias un saludo a los muchachos que que me acompañan aquí en la cabina el canuck y le cambié el nombre adison el allá el muchacho allá y y a ver muchísimas gracias y seguimos metiendo mano un saludo a toda la comunidad urbana de la capital los pueblos bani a su a todo el país a nivel nacional a nivel nacional un saludo a la compañía make good music un saludo al proyecto de mandrake un saludo a todo el género urbano y nada tenemos un tema hoy de esos temas que no son para caco de maco y es un tema de esos temas que hay que analizar bien para tú traerlo a la palestra porque es de un artista con mucho talento de un artista que ha tenido su momento de un artista que de una forma u otra cuando se hable de la música urbana de la república dominicana siempre el nombre de él va a salir la a flote que es vaquero vaquero y san pedro de macorís san pedro de macorís quiero hablar de de algo de un tema que quizá va a traer un poco de controversia dentro del género urbano de los oyentes y de los seguidores y es la relevancia que vaquero no le ha dado a su carrera y al contenido al contenido que él ha venido desempeñando en las redes en qué sentido usted lo dice en el sentido de que artistas quizá no con las condiciones de vaquero hoy cuentan con una plataforma viva a nivel de reproducciones y con una plataforma y un equipo que ha estado trabajando y deslumbrando el material que ha venido haciendo cuando tú comparas a mandrake y comparaba que no y hace un equilibrio en una balanza la balanza del lado de vaquero debiera de estar más inclinada en la carrera musical y no es así o sea que música que hace vaquero con el tipo de música que hace vaquero y que ha venido haciendo debería estar en otra posición eso es eso de eso que voy a hablar de ese el análisis de ese el comentario cuando tú no estás haciendo ningún contenido relevante en tu plataforma digital la nueva era de este mundo digital le ha dado otro giro a las carreras artísticas no solamente de vaquero sino de todo el género en general de toda la música y más del género urbano porque es el género relevante ahora mismo si tú no te mantienes haciendo ese ese contenido y subiendo cosas a tu íntegra y trabajando en esa parte digital lamentablemente tu 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 sonido el seguimiento de tu fanático va a ser mínimo porque cuando tú revisas canciones de vaquero en youtube y la cantidad de view data vergüenza da pena da hasta vergüenza roble déjame ayudarte ahí en esa parte y es que yo lo entiendo tal vez tú como analista tú quizás tengo otro punto de vista igual que diferente al mío pero yo no entiendo a qué se debe o si es que a los artistas dominicanos de la era de vaquero dígase lápiz consciente toxicro vaquero joa el super en sí también o sea a todos si le ha hecho difícil adaptarse al nuevo movimiento no no sé si tú me dejas si me dejas entender el más polémico o que más activo en las redes sociales es lápiz consciente y aún lápiz consciente siendo uno de los más activos aún tiene problemas para manejar las redes desde mi punto de vista porque porque lápiz cuando sube algo sube algo bien polémico porque eso es bien controversial pero aún así el lápiz no usa el total del potencial porque muchas veces lo hemos seguido ahora de él le pise rápido eso eso es parte de trabajar el contenido y es lo que lo que traigo a flote de un de un artista como mandrake que lo que hace es ra tiradera lo que se ha destacado a otro artista completo como vaquero que lamentablemente él me me bloqueó porque yo hice un comentario que lo bloqueó sí pude chequear me mandaron algo de él y yo fui a ver me bloqueó y me puse a calcular porque vaquero me bloqueó porque lamentablemente mira vaquero esa cana me salieron escuchando música hip hop y toda clase de música quizás yo puedo ser tu hermano mayor porque soy mayor de edad que tú simplemente quizás tú me puedes hablar como artista pero de música a mí ni tú ni vaquero ni nadie puede venirme a implantar cosas que no son lamentablemente lo que tú has hecho últimamente las funciones que tú has hecho de música te la va a reconocer él que sabe de música te la va a reconocer él te la va a reconocer quizás make good music fulano promotion pero el público en general tú no has conectado con ese tipo de ritmo entonces el artista de aquí no está preparado para que le hagan una crítica de esa magnitud que simplemente lo que hice fue una crítica hasta constructiva porque estoy siendo un analista profesional no estoy viniendo a decir que no que tú tuviste un problema con fulano que tu música no sirve porque yo respeto mucho eso y también lo que te estoy lo que te estoy diciendo edison el manejo de las redes no es relevante no habla con su público no está subiendo usted un tipo como vaquero está subiendo un pajarito picando en un nido eso es contenido porque crea la cosa coño que que habrá que que era decir él en ese un pajarito picando en un nido entonces si tú no maneja tus redes y es lo que mucho artista dominicano está equivocado es el boom ahora mismo tú tienes que trabajar tus redes sociales para que tu carrera siga en picada si tú no maneja eso lamentablemente si tú búscame cuántos seguidores tiene mandrake y búscate cuántos seguidores tiene vaquero la carrera de vaquero desde el 2006 un pionero del género urbano tú te das cuenta que que mandrake lo dobla en en seguidores de youtube en integran ya que tiene que tener mandrake 800 mil o 900 mil entonces tú dices 840 tiene mandrake exacto entonces entonces tú dices en el balance que tú dices pero vaquero sigue haciendo música y mandrake lo que sigue haciendo que tiradera vaina de rap pero el equipo de mandrake está trabajando la figura de mandrake no se vea cada rato un tipo haciendo un vídeo trabajando no puso tema en tendencia tendencia con el cigarrillo y se ha mantenido trabajando entonces papi que tú escúchame que te interrumpa que tú eres bueno tú 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 lo estás llevando suave porque tú lo estás comparando con mandrake que un artista que quizás no está en en el top del top de los artistas de aquí dominicano desde la nueva era pero si tú lo comparas con un químico que salió junto con mandrake si tú lo comparas con un buloba que los números son superiores a los de mandrake entonces vaquero está quedando muy por debajo pero eso se debe a lo mismo que te estaba explicando ahorita que no han sabido conectar su carrera con las redes sociales no han querido darle al público lo que el público quiere y ahí están fallando no solamente vaquero sino todo la desgeneración completa no ha sabido tampoco no quiero quiero decir algo públicamente también yo soy la piscita otro más la piscita y trabajo trabajo el proyecto del lápiz sin él saberlo yo perteneco al equipo el lápiz el lápiz no lo sabe entonces te voy a decir lo del problema de vaquero que no es comparable ni siquiera con el lápiz el lápiz se ha mantenido 16 años en la paletra sí claro que siendo tendencia siendo referencia tú oye a la gente hablando que es seguidor del género urbano y no siguen la plataforma tú tú consigue todavía latido número 34 en venta del país porque no es hablar ni decir es tú escudriñar y saber en qué tanto saldita de tu país entonces vaquero es un tipo que se ha sumergido en un en una ciquillo que mental por no decir porque estamos en el aire mental te la estás haciendo mental vaquero porque tú no tú no ha funcionado últimamente con los ritmos te ha quedado a 30 plataformas sociales ni siquiera el beef con a los foques tú lo has aprovechado porque nunca se te ha dejado de mental tú siempre está ha estado como el lápiz vigente en lo malo para esa grande plataforma como fulano de tal que te han acabado a los foques entonces tú ni siquiera eso ha aprovechado que cabe recalcar que vaquero no es un mal artista para mí vaquero pero vaquero no es un mal artista para mí vaquero me diga porque él se alejó tanto de los ritmos de los ritmos urbanos cuando él era él comenzó haciendo rap se dio a conocer por rap por una tiradera y música cosa y se fue alejando como tanto al llegar al punto de hacer una música alternativa que es aunque tú lo puedes poner como tú quieres queda muy lejos por mucho de lo que es la música urbana porque él está 10 años más adelante de muchos artistas de muchos artistas dominicanos pero eso a veces te hace daño claro que tú no es tan inteligente sabe por qué porque eso a veces te hace daño porque tú te encierra en ese círculo tuyo de prepotencia y ya tú no estás haciendo música para mayoría sino para una minoría y cuando el artista hace eso tú sabes lo que pasa que el mismo público que te apoya dice vaya de ahí que usted no está de nada pero una pregunta tú sabes que tengo que aprovechar este momento para que mate que es lo mismo que pasa con la pico siente que la semana pasada estábamos debatiendo el punto y te dije roble si la física es el tipo de música va a tener problemas y no me quisiera dar la razón sin embargo ahora a vaquero le está pasando lo que yo te dije que el lápiz se ha mantenido trabajando pero no está haciendo música para un sector solamente pero papi acuérdate que el hip hop el rap es un sector pero acuérdate acuérdate que no pero el lápiz está haciendo todo tipo de música también acuérdate que el lápiz viene haciendo hizo el dembow que hizo con bulín 47 hizo hizo un bambé ritmo tiene razón de nuevo tiene razón señores mi hermano el lápiz se ha mantenido en lo que es la tendencia el lápiz detesta el dembow pero al mismo tiempo lo hace pero él sabe que o de eso se mantiene papi tiene razón periódicamente yo necesito yo necesito si un artista necesita algo para mantenerse también vigente no solamente si hace rap o hace bispo mantenerse latente es haciendo su dembocito porque lo que va a sonar cuando tú y yo no estemos fumando la juca en la vaina y quién es el lápiz entonces es mira es un amarre la música es un engranaje para un proyecto musical ahora mismo que usted tiene que tener mucha inteligencia entonces yo te dije a ti que al lápiz que tú me estás diciendo del lápiz al lápiz le están dejando el género el hip hop solo tú sabes por qué porque el lápiz viene trabajando trabajó código viene trabaja ahora un álbum con mujeres solamente de mujeres y al lápiz quién dime quiénes de los pilares están trabajando no no hay hay que sacarle su plata parte como siempre te digo el papá del del movimiento o sea lo que ha hecho no 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 espérate que tiene estudio donde está el mismo vaquero que ni siquiera ha colaborado con su ni con su muchacho con el experimento que tuvo que retirarle y tuvo que llegar a unos términos lamentablemente que aunque se hayan arreglado él se la está dando pero se la diste tarde no que le quitó los méritos exactamente wilmer robert se te vio tuvo que retratar wilmer robert se vio vaqueró con con decano se le vio que estaba y tenía un humo del carajo se vio hablando de que tú no eres de nada manejándose como un muchachito nuevo entonces estos chamaquito oigan lo que le voy a decir a todos los artistas urbanos de renombre si ustedes no apoyan no apoyan estos muchachos nuevos que están saliendo que están haciendo buena música están metiendo en la vaina fresita me está gustando lo que están haciendo los niños esa vaina fresita eso da número y gusta déjame déjame ayúdate ahí viene una vainita ni no lo hizo verdad ni no lo hizo con la perversa pero lo primero que metieron eso fue franqueline sí 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 pero acuérdate que químico la vainita que hizo con la adaptación la adaptación que hizo con malteredia de 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 nelly de nelly y kelly roland que eso fue un palo porque yo lo hablé eso antes de eso si los boricuos están haciendo adaptaciones que lo que hizo ese muchacho my tower girls eso fue una adaptación eso fue hasta la pista y todo y hasta el parecido desde el rapeo de ficticente entonces papi vamos vamos a agarrar la coyuntura de lo que están haciendo lo que les funciona entonces volvemos vaquero roble vaquero 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 no lo mismo que te está diciendo porque no es quemarlo es hacerle ver a los artistas que uno puede desglosar un tema sin tener que llegar a términos personales y lamentablemente la figura de vaquero y el talento que tiene vaquero es penoso los números que tiene vaquero a nivel a niveles digitales entonces si tú te quieres vender como un bombayle como te quiere vender como un renegado ahora mismo la música lamentablemente eso no funciona porque la música solamente ahora no es talento hay otras partes que si tú no la maneja que el negocio en realidad de la música te va a quedar en siendo fulano es duro eso nada más lo puede lograr la pisconsciente que desde su inicio hasta ahora el tipo más relevante que tiene el género urbano literalmente el único que se le importa una cosa como la otra y tiene un álbum y aunque el álbum no se pega en la calle vamos a decirlo así vuelve y te tira otro porque no le va y no se logra ni vende su talento una pregunta tú crees que el problema es es directamente de vaquero o el equipo de trabajo también tiene que ver con eso de vaquero porque vaquero es un veterano vaquero no es un guilmer robert que salió ahora que yo le puedo que yo le puedo que yo le puedo aguantar que no que no se supieron manejar vaquero un tipo que tiene 15 años la música vaquero tiene que manejar su proyecto él con una visión futurista y con una visión internacional es un tipo inteligente entonces no me diga a mí tú que como te estoy diciendo la balanza tú que tú eres duro que que tú muchachos que empezaron último que tú que su contenido musical es menos agradable al oído que tú sea más relevante en tu país que tú entonces ahí se cae todo lo que tú puedes decir que yo soy duro que yo estoy haciendo música diferente estoy haciendo una fusión de reggae jamaiquino que estoy haciendo una fusión de jazz que estoy haciendo una fusión de esos ritmos de trinidito vago que soca no importa papi si tu ritmo no conecta la mayoría lamentablemente nos vamos a quedar un grupito nada más diciendo que duro pero a nadie le gustó qué pasa brother qué fuerte entonces roble mensaje final para vaquero que tiene que trabajar de día duro su contenido que su contenido sea relevante y que le dé más calor a su público y que se quite ya de esa nube de que yo soy el súper dotado de la música que la música hace tiempo que cambió y el que no está con en los cambios de la música lamentablemente nada más tú y yo y nosotros cinco vamos a decir él es duro pero lamentablemente lo que usted está haciendo no está trascendiendo que es lo importante el roble natural la verdadera grasa gracias a la gente por el apoyo suscríbanse a todas mis plataformas digitales el roble natural conjuntamente ww yo soy urbano radio se le mete por ahí a la tía te mete a lo a lo íntegram de talento sin sonido de mi hermano aquí estamos metiendo manos estos son análisis muy profundo para una sociedad urbana que acodeñame que viven apoyando los contenidos de fulana jordan de fulano chiquibobo y un grupo de chamaquitos como jade rose fraise que están haciendo trabajo de calidad nadie la mención nadie la menciona entonces por favor por ahí mismo roble saluda malos muchachos que participaron en el álbum de anuel que creo que un 40 por ciento del álbum de anuel lo hicieron aquí y nadie ha dicho eso mira está rubiera que participó en el álbum está creo que el h participó cromo y muchísima gente en el en el álbum emanuel de anuel vamos a hablar eso de mira de anuel en la próxima entrega vamos a hablar sí que los boricuas te voy a decir una cosa yo respeto mucho el movimiento boricua y ojo lo que pasa es que yo soy real mi esposo es boricua pero yo la verdad la digo aquí tienen al al movimiento engañado lo menos que apoyan la música urbana son los boricuos en puerto rico el fanático boricua no apoya nuestra música nuestra nuestra música no la apoyan en las radios boricuas porque tú crees que aquí un artista sale después que coge su repunte y no hace una y no hace un media turpa pues es un tema ya para debatir los otros segmentos este fue el segmento mi hermano roble naturalmente nosotros somos talentos sin sonido continuamos suscríbanse señores y y y y y y y y